La evolución, la evolución, la evolución ha llegado El Internacional La evolución ha llegado Llegando a sobresalir Entre los mejores sonidos Siempre con un propósito Llevarte el mejor espectáculo sonido Siente todo nuestro poder En música Para que nunca te olvides Que nosotros tenemos el control total de tu mente Al máximo nivel Escucha y siente El sabor de la música Así que ponte alerta Porque estamos iniciando El momento anunciado por todos ustedes Iniciamos El Máser Paz Aquí presente compás Máser Paz Y no apagás Que empezamos Este mundo Una vez ¡Vamos! 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 Y nosotros 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 Especiales Tras especiales Dándole las gracias A todos A todos A todos A todos A todos A todos Por continuar En sintonía Con la buena música Los especiales Que dejan huella Que marcan La pauta Claro La música Los éxitos Y morir Todos Estamos Estamos Llegando Estamos Llegando En la recta Final de Ense 2019 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 Estamos Estamos Llegando Y hacemos Los presentes Claro Llegando Llegando Especial Fin de año Queremos Queremos Zomartirlo Con toda la banda Siempre Con Viambrera Y claro La gente Que le gusta Los éxitos Y la música Estamos Centrando Toda la familia González Anaya Anaya Exclusiva 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 De fin De año 2000 2019 Aquí tienes La música Que tú Querías Escuchar De Juan Manuel Urbina DJ Fox 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 Todo listo Para Los exclusivos Y los especiales Compartidos Con la familia González Anaya Juárez González González Gobea González Hoy Reunidos Para la cotorriana Para pasarla Super bien Seremos en bienes Seremos en bienes Exclusivos para Roberto Roberto Y Rossi Ramón Ramón Y Juana Para Inés Para Marcelino Y Graciela Un especial Para Ipan Juan de Michelle Ángel Y Julio Carla Sandra Y salvándose América América I've got the power I've got the power I've got the power I've got the power Felices 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 Suena, 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 suena ¡Adiós ritmo! De Juan Manuel Urbina Y DJ Fox Señores, señores, es el ritmo de ¡Apache! En tu corazón, en tu corazón Se llama, se llama, me gusta ¡Me gusta! Es exclusiva por la parte Rosy, Rosy Departadé, Roberto A la Tijuana Departadé, Ramón ¡Ay, aquesa! ¡Soboso! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Me gusta Me gusta tu pantalabro, tan lindo y fresca por la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura Me gusta Cuando te hablo y no me contestas haciendo huecas con tu sonrisa Me gusta Que solo espero de tu respuesta para invitarte a bailar la cumbia Yo ni tardo ni perezosos, tengo tus redes como un buen mozo Yo esperando el fin de semana para bailar hasta la madurada Yo ni tardo ni perezosos, tengo tus redes como un buen mozo Yo esperando el fin de semana para bailar hasta la madurada En el pase Fox DJ Juan Manuel Urbina Tenía que ser, tenía que ser, tenía que ser Cumbia 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 Es Apache Vaya para ti Ingel Vaya Marcelino A ti Graciela Ayude Se llama Me gusta La familia Govea González Siente La familia Juárez González Y González Anaya Pasándola Súper bien Súper bien A lo beso A lo beso A poche A poche Eje Eje Mi sabor A través del DJ Me gusta Cuando pasas O pa'l trabajo Tal indifesca Por la mañana Me gusta Cuando te haces Que no me miras Y me provocas Con tu figura Me gusta Cuando te hablo Y no me contestas Haciendo huecas Con tu sonrisa Me gusta Que solo espero De tu respuesta Para invitarte A bailar La cumbia A b工 A e que él Ande Y Ross Para bailar Hasta la madrugada ¡Apache, en tu corazón! ¡Pemita, temita, temita! ¡Por favor, por favor! ¡Es Apache! ¡Ojitos, mentirosos! ¡Suena, suena, suena! ¡Ojitos, mentirosos, no me mires! Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Para bailar la cumbia Para bailar la cumbia Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Con los éxitos, los éxitos América, América Sandra, Sandra Ay, a Carla, ay, a Carla Ay, yo Ojitos, mentirosos Ojitos, mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada tierna me enloquece Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Aunque yo nunca te miro No te echaré al olvido Te llevaré en mi memoria Serás parte de mi historia Eres como una obsesión Que llevo en mi corazón Siempre serás Siempre serás Siempre serás Nunca he soñado en mi vida Nunca serás Nunca serás Nunca serás Nunca ver más en mi lista Muchos amores llegaron Muchos amores pasaron Pero tú me cautivaste Y mi destino Marcaste Amor a tu mirada tierna me enloquece Amor a tu mirada tierna me enloquece Amor a tu mirada tierna me enloquece Y de tu mirada tierna, gente Nos vamos en la oliga industry Amor a tu mirada tierna me enloquece Y para mi amor Acabo a tu mirada tierna me enloquece Y de tu mirada tierna me enloquece Muchos amores llegaron, muchos amores pasaron Pero tú me cautivaste y mi destino guardaste Amor a primera vista, me vuelve orgullo y optimista Siempre será, siempre será, nunca soñaba en mi vida Nunca será, nunca será, nunca será, nunca más en mi lista Siempre será, siempre será, nunca soñaba en mi vida Nunca será, nunca será, nunca será, nunca más en mi lista Amor a primera vista, nunca será, nunca será, nunca será, nunca será Nunca será, nunca será, nunca será, nunca será, nunca será Yo soy un hombre enamorado, de tu amor Yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, de tu amor Ay, que lindo Grupo, conmigo Si por eso no llegamos a terminar, si es posible y siempre te he de esperar, toda una eternidad Yo te suplico, te volvamos a empezar, para la otra he de pensar, lo que voy a realizar Yo te quiero, me me olvida lo pasado, te necesito a ti a mi lado Yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado de tu amor Yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado de tu amor Y tú eres lo largo yo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Solo quiero que sepas Que nunca hice así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres ese sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres luz de mis noches Y la luz de mi vida Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Solo quiero que sepas Que nunca hice así Que nunca hice así Cuando te conocí Juan Manuel Urbina Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Solo quiero que sepas Solo quiero que sepas Que nunca hice así Que nunca comienza Cuando te conocí Mi amor ¿Qué pasa? Nada Yo solo te estoy triste ¿Por qué? Porque te tienes que ir Pero Espera Ya pronto podremos estar juntos Y entonces Nos amaremos por siempre Mi amor Por siempre Ay amor Que lejos se pasan las horas Ay amor Separaremos nuestras botas Ay amor Siempre te vas de madrugada Ay amor Sin ti no vivo No soy nada Hasta mañana Y otra vez Que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán Cuanto te quiero Pero Hasta mañana Y besaré Tu blanca piel Y te diré Que yo no vivo Si no estás Más a mi lado Ay amor Que lejos se vuelve la espera Solamente Buena música Ay amor No dejes que mi pasión muera Ay amor Siempre te vas de madrugada Ay amor Sin ti no vivo No soy nada Hasta mañana Y otra vez Que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán Cuanto te quiero Hasta mañana Te mande y besaré Tu blanca piel Y te diré Que yo no vivo Si no estás Más a mi lado Compartimos una buena música Y la espera Y la espera Ay amor No dejes que mi pasión muera Ay amor Siempre te vas de madrugada Ay amor Si no vivo Si no vivo Si no vivo Si no vivo no soy nada Hasta mañana Y otra vez Que yo en tus brazos estaré Ni que mis labios estaré Ni que mis labios te dirán Cuanto te quiero Hasta mañana Y besaré Tu blanca piel Y te diré Que yo no vivo Si no estás Más a mi lado Bueno Hasta mañana Mi amor Y piensa mucho en mí Que yo siempre pensando en ti Estoy Hasta mañana Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores Y en tus ojos En vez de miradas Hay rayos de luz Cumbia Déjame que te cante morena De mis amores Un bolero que ensanche tu cuerpo Que está en español Te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española Olé Olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro De cerca Prendido en tu embrujo Soy tu prisionero Olé Olé Envidia te tiene en las flores Pues tienes la esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Olé 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 Y olé Olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos María Dolores Te cantó un bolero Olé Olé María Dolores Este es Zumbita Señor Con la familia Roncilla Te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Jumbita 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 Es el impacero Es el impacero De Mont de Morelos De Mont de Morelos Que cuando los miro De cerca Prendido en tu embrujo Soy tu prisionero Olé 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 Por linda y graciosa te quiero Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos María Dolores Te cantó un bolero Olé Olé Y olé Y olé No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Estantes felices momentos que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme la hace de memoria Estas bien guardadas en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y me agar me de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero entre sábanas blancas Quiero grabarte el amor y suavemente Quiero probar tu veneno y me agar me de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Grabando para ti, Juan Manuel Urbina Esto sí que suena chingón Reyes, Reyes y Locos Para ti, Iván, Graciela y Marcelino Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos Pequeños, me traigo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo, mi vida, que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarte a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu veneno y entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarte a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime cómo quitar de mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu barrio Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu barrio Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu parir Porque sin tu amor mi corazón morirá Yeah, 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 yeah Desde Nueva Recina, Coguila, 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 Coguila Desde Nueva Recina, Coguila, 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 Coguila Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu parir Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu parir Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu parir Porque sin tu amor mi corazón morirá Cuando empecé con María, qué diferencia Cuando la invitaba alegre a ir a pasear Se nos pasaban las horas disfrutando nuestras cosas Contagiando a todo el mundo de amor y felicidad Contagiando a todo el mundo de amor y felicidad Pero el hombre nunca sabe bien su destino De repente mi María empezó a cambiar Al pedirle explicaciones del porqué de sus acciones Me dijo que me dejaba Me dijo que me dejaba porque ella se iba a casar Me dijo que me dejaba porque ella se iba a casar María está esperando un hijo, María nunca volverá Sin ella yo no soy nada, sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo, María nunca volverá Por eso tanto sentado no tengo fuerzas para Cumbia, cumbia, cumbia Virgen de la Macarena, regrésame la paca Sin mi María no soy nada, sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena, regrésame la paca Sin mi María no soy nada, sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo, María nunca volverá Sin ella yo no soy nada, sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo, María nunca volverá Roberto, 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 Roberto De eso tanto sentado no tengo fuerzas para Vengen de la Macarena, regrésame la paca Sin mi María no soy nada, sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena, regresame la paca Sin mi madre no soy nada, sin ella yo no soy nada Amor que te vas, a otra tierra irás a buscar La manera de hacerlo, vivir y poderlos cruzar Amor y mi amor, yo no puedo otra cosa pensar Que el trabajo hay en todas y jamás volverás Quisiera perder, ir de mano contigo mi amor Pero quiero a mis pares también, y me dicen claro Te amo con Dios, y recuerda que te esperaré Y mi amor para siempre seré, nada más para ti Es la musiquita, que me jodó ella Sirena, del Caribe Esto es, nada más para ti, Rosy Sirena poder, ir de mano contigo mi amor Pero quiero a mis pares también, y me dicen claro Pero ayúdame con Dios, y recuerda que te esperaré Y mi amor para siempre seré, nada más para ti Inmortales Inmortales En el placer En el placer Tú siempre amigos En el placer Tenía que ser Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como poder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza De estar herido Tú eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Bueno señores, estamos al ritmo De la música colombiana Y esto es, y esto es Cosa Negra Se llama, se llama, se llama, castigo Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como poder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos ardientes Prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Eres mi castigo y mi alegría Ritmo y sabor a través del DJ Fox Poder y energía DJ Fox Chucho Pinto Chucho Pinto Y sus casinos Lloraré Lloraré Muy bien Joraré Para los que sufren Jumbita Jumbita Para Ramón Ramón Iguana Inés Marcelino Marcelino Y Graciela Se llama, se llama, se llama Lloraré Lloraré Tu despedida Lloraré Tu indecisión Lloraré Por tu partida Lloraré Por este amor Y serás un recuerdo Y serás un recuerdo hermoso Y serás como una canción Lloraré pensando en tu rostro Y este sueño será de amor Para mi hermano del alma José Antonio Tumbo 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 Lloraré 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 Tu despedida Lloraré Tu despedida Tu indecisión Lloraré Por tu partida Lloraré Por este amor Lloraré Y serás un recuerdo hermoso Y serás como una canción Lloraré Pensando en tu rostro Y este sueño será de amor Cumbia Cumbia Negra Mentiras Quiz Sound Pox Contigo Pollo Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste que marchar La pidenidad que me curaste ante un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes con mi niño lloraré Quizá por quererte yo y el mundo no hay fiel Y con tus palabras me sansoño yo por ti Más allá Más allá Más allá de mentiras Más allá Más allá Más allá de mentiras Molestos Más allá de mentiras En ernestin Más allá de mentiras kaj Cumbia, cosa negra, mentera, especial, fallo, 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 fallo. Estoy solo y triste, meditando en un rincón. Y me desespero, y no encuentro solución. Yo que te adoraba y tuviste que manchar, la fidelidad que me curaste en tu altar Porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes como niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo no me quie, que con tus palabras dicen somos yo por ti Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Dice amor que me diste en callejera Ese amor infuro y desleal Ese amor que me diste en callejera Ese amor infuro y desleal Tú pretendes, pretendes que te quiera callejera No te puedo amar ¡Cállera, cállera, cállera! ¡Cállera, cállera! ¡Vente pa' allá! ¡Cállera, cállera! ¡Sigue tu vida! ¡Cállera, cállera, cállera! ¡Vente a los demás! ¡Cállera, cállera, cállera, cállera! ¡Con los clásicos que alguna vez fueron éxitos! ¡Cállera, cállera, cállera! Desde San Luis Potosí, Fox DJ, Kiss House, Cumbia, Callejera, Junior. Ese amor que me diste en callejera, ese amor impuro y deslejal. Ese amor que me diste en callejera, ese amor impuro y deslejal. ¿Tú pretendes, pretendes que te quiera callejera? No te puedo amar. ¿Tú pretendes, pretendes que te quiera callejera? No te puedo amar. Callejera, callejera, vete pa' ya, no molestes pa', sigue tu vida. Callejera, callejera, vete a los demás. Callejera, callejera, vete pa' ya, no molestes pa', sigue tu vida. Callejera, callejera, vete a los demás. Callejera, 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 callejera Parranderos de Colombia Cumbia, cumbia, fíjense los sonidos Se me quito tierra hermosa, bailan las cumbias de corazón Canto, canto sonidero que es Colombia Se escucha a Ramón al Rojo, sonido, changa y fascinación Se escuchan al elegante, a la justicia y al Nueva York Disco móvil, casa blanca, sonido, tizu y caribali La Nueva Era, Vox DJ, San Luis Bonacín, México ¡San Cuba! ¡Y sonido y canje! ¡Con amor y alegría! ¡Adiós, hombre! ¡Con sabor! ¡Pardín! ¡Pallo! Baila, 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 baila... ¡Gosa! ¡Con quiz! ¡Fue, fue, fue! ¡No, qué no! En la música del majestuoso ciclón de la cumbia Barranteros de Colombia Es el temita de la cumbia de los sonidos Estamos compartiendo especial de fin de año Para despedir 2019 Con toda la gran familia González Quizá el ritmo de parte del pollo Solo para ustedes Solo para cumbiamperos de corazón ¡Ai les va! En la rueda de la cumbia Se escucha al negro y al bañado Suena gloria matancera Sonido chivo y el imperial Se escucha al arco iris Sonido rolas y cubanes Y mira que nos vamos para México A gustar cumbia bella Un, dos, tres, cuatro ¡Rombre de espada! Y para todas las niñas Mi hermosa cuando te vi Tu figura me enloqueció Mi hermosa cuando te vi Tu figura me enloqueció Y el jardín que hay en mi alma Vuelve a renacer Y el jardín que hay en mi alma Vuelve a renacer Porque tus ojos lloraron Porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron Porque ellos lo regaron Niña hermosa Niña hermosa Niña hermosa Que es más fuerte a mí En este día Rosy, Rosy, Rosy La venía Juana 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 Vida Juana Graciela Graciela Para Carla Para Carla Sandra 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 América América Colombia Colombia Enviamos Un saludo especial Para ti Para ti Aón Emanuel Mi hermosa cuando te di, tu figura del novicio Mi hermosa cuando te di, tu figura del novicio Mi hermosa cuando te di, tu figura del novicio Vuelve a mí, en este día, vuelve a mí, la alegría Vuelve a mí, vida mía, vuelve a mí, noche y día Cumbia Bonita pulsera con nudos bordé, pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti, pues eres muy buena que me hace feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo y siento latidos de mi corazón Dulce la bordá, dulce la bordá Dulce la bordá, dulce la bordá Vamos a bailar la cumbia 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 Y a gozar la cumbia 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 Siempre la llevo conmigo a pasear y cuando la veo en ti recordar Porque eres mi vida, te siento muy mía y tú te sentido con mucha ilusión Bonitas dulceras pa' simbolizar y hay donde quiera con hilo juzgar Y esa es la moda y dejen y portan como una joya de anillo de amor Dulce a bordar, dulce a bordar Dulce a bordar, dulce a bordar ¡Vamos a bailar con el mundo ya! 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 ¡Golita! ¡Vamos a bailar con el mundo ya! ¡Vamos a bailar con el mundo ya! A mí no puse para besarlas, chaparritas ya están me da igual, yo quiero que aprender a amarlas. Y si son las lindas, las caseras lindas, yo las quiero por igual, lindas las morritas y las chaparritas, vengan todas a bailar. Morritas, lindas de amor, hay morritas, hay morritas, lindas de amor, hay morritas. Saludos a todas las gorritas de los clubes de baile de Chiquito Flora de Matarcega, las candelosas, se leen las chupas, las cinco chupadas, las vellas y sus manis, las llavecitas, las banqueritas, las leonas, las colegialas, las raíces solteronas, las polvoritas y sus chicanas, las panteritas, las diabólicas, mi lecho le importa, las fantásticas, las luceritos, ¡la cigarrita lupita! Cumbia, 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 morritas, morritas, morritas. Ay, morritas, lindas de amor, hay morritas, hay morritas, lindas de amor. ¡Yum! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Chiniqui-tiqui-tica de mi vida, chiniqui-tiqui-tica de mi amor Tengo un amor bien echinado, de su color bien canela Es un acuerdo con sabrosura llena de risa y de sabor Tengo un acuerdo con sabrosura llena de risa y de sabor Chiniqui-tiqui-tica de mi vida, chiniqui-tiqui-tica de mi amor Chiniqui-tiqui-tica de mi vida, chiniqui-tiqui-tica de mi amor Esa es la Chimiquitica Cumbia Paladín Del El Coyo Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Tengo un amor bien en China, de su color fin canela Es una fuerza con sabrosura, lleno de rica y de sabor Tengo un amor bien en China, de su color fin canela Es una fuerza con sabrosura, lleno de rica y de sabor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor Soy un saco del oriente y con mi ritmo vamos todos a gozar Soy un saco del oriente y con mi ritmo vamos todos a gozar Porque yo soy un samito Porque yo soy un samito Porque yo soy un samito de sabor Mi sangre está llena de orgullo Se llama El Zambito Estamos compartiendo energía de música colombiana Presente con toda la familia González Estamos presentes con la familia González Anaya No veamos a les Juárez González Una exclusiva crisis Aún despidiendo ya, dos mil diecinueve Vamos a gozar cumbia ¡Dicen! ¡Vienes! La clave de D.Sambito Con especial y musical ¡Vaya! 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 Soy un samba del oriente Y con mi ritmo vamos todos a cumbiar Porque yo soy un sambito Porque yo soy un sambito Porque yo soy un sambito de sabor Y mi sangre está llena de cumbión Porque yo soy un sambito Porque yo soy un sambito Porque yo soy un sambito de sabor Y mi sangre está llena de... Por lo tanto es en Quim 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 Sambito Despedido en el dos mil diecinueve Soy un sambito Soy un sambito Soy un sambito ¡Gracias por ver! 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 ¡Eh! Y bueno señores, nosotros estamos llegando a la parte final, en exclusiva, despidiendo 2019, y subimos presente, con toda la gran familia, González, González, Anaya, González, 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 González. Y solamente para despedir ese 2019, esa familia, Novea, González, 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 González. Y eso, se acabó Nos despedimos a todos y a la modificada Hasta la próxima Nos despedimos a nuestras personas de pintar Claro, claro, rey, rey Loco, 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 loco Sol en su piel, boca sensual Fue exclusiva que se fue de parte de ese pollo En ella está, sin alberta Rano, Roberto, Rosy, Inés Marcelino, Graciela, Iván Iván, Juande, Juande, Michelle Michel, Angel, Angel Y Julio, y Julio Carla, Carla, Sandra Y América, América Necesita A tus brazos quisiera llegar Cuando te encuentro de estar Margarita Margarita Se va a ser yo cada día Dime como yo sabía Esperando estás por mí Margarita Margarita ¿Fuera ilusión? Fuera ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Te apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñé Cuanto cambié Es increíble que estés frente a mí, mi muchachita De repente su mano sentí, a su casa yo entré, ya ya entendí Margarita, que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía, desde otra vida lo sé Mi Margarita, hoy que estás en la agonía Sé que es nuestra esa niña, la que nos une otra vez En el cuarto surgió confusión, todo el mundo lloró y murió Feliz Margarita Nos vemos, hasta la próxima